El disparo de Narváez, out en segunda. Ya olvidarse del out y evitar el error. Allí la conexión hacia el jardín central y va a anotar en carrera. Reginato, la bola en lo profundo. Va Puig para la tercera. Y llega hasta la antesala. A ver, Martínez. Y tiene que quedarse con la pelota. Se empata el... La línea hacia el right field. Y logra capturar dos outs, bases limpias. Y está ponchado. En el episodio anterior, en el center field. A jugar por Cedrola. Conecta hacia el left field. Va hacia atrás Herrera. La bola arriba. ¡Arriba! ¡Y...! ¡Lejos! Con Ron de dos carreras para Barreto. Pone adelante a dos tiburones de la guayra. Tres carreras por una. Con Ron Baltin. Los lanzadores. Aquí se fue, va el disparo de Narváez. Y out en la intermedia. Freddy se rió antes de que echarle el chiste. Nunca verá la luz del chiste. En buena forma, Adrián. Salto el tiro a la inicial. ¡Qué grosería la de Aire! Está ponchado Barreto. O le cambia la receta. El rolling complicado. Carlos Rivero. Y queda a salvo. Gorkis Hernández. Anota Flores. Bases repletas de Cardenales. El toque de bola de Herrera. A mano limpia Carlos Rivero. Y el tiro malo. Anota en carrera. Hernán Pérez. También viene Ravelo. Manda para la goma Gorkis Hernández. Y hasta la tercera Odubel Herrera. Se está jugando el sexto juego de este round robin. El toque. Entró la bola. Entró. Y pegó en la zona. Y va a venirse para la goma. Palacios. Normalmente relevista de un inning. Con buenas actuaciones. Barreto. Captura para el segundo out. Viene para la goma. Ildemaro Vargas. La línea de Gidas en Redfield. Banda para la goma. Ayaciel Quick. Y anota en carrera. El juego 7 a 4. Es una decisión Narváez. La pelota de Gidas en Redfield. Anota en carrera. Adrianza. A la tercera Arcia. Activo. A la banda contraria. La conexión. Viene para la goma. Arcia manda también a Barreto. Viene el tiro. Se empata el juego. Pierde la bola Narváez. Desde que debutó con los tiburones el 13 de diciembre. El rolling. Que pasa de Gidas en Redfield. Viene para la goma. Gorky Fernández. El disparo de Puy. Ganota Gorky Fernández. Se van arriba los cardenales. Fly. Y Barreto consigue el último out. Palacios. Y llega el out 27. Se termina el encuentro. Triunfo para Cardenales de Lara. Ocho carreras por siete. Segunda victoria consecutiva para los Pájaros Rojos. Que además le quitan el invicto a los tiburones de la guayra. Proceder. Eocuо. Eocuono. Terima. Va.